Conozcamos a los campeones mundiales de marinera 2024. Hoy, Verónica Mariategui. María Verónica Mariategui Crespo nació en Lima en 1960, pero su corazón es de Trujillo. Este 2024, la rubia de la marinera se coronó bicampeona con su triunfo en la categoría oro junto a Ricardo Esparza en el concurso mundial del Club Libertad. Su primer campeonato nacional llegó en 1994 al lado de Víctor Vilca en la categoría senior tras llegar al podio tres años consecutivos. Luego de eso, un accidente le obligó a dejar las pistas. Sin embargo, siguió vigente en la marinera como jurado invitada a lo largo de muchos años. Verónica también ganó el oro en el selectivo Primavera 2022 junto a Julio León y en el 2023 campeonó en Víctor Larco con Ricardo Esparza. En su camino al mundial la prepararon Chiba Banto y Miguel Sandoval. Verónica es la icónica protagonista de Verónica Marinera, un tema compuesto por José Scajadillo en el 94, el año de su campeonato, y según ella ha sido el mejor regalo de su vida. La primera vez que lo escuchó rompió en llanto por la belleza de su letra. Verónica cumple con sus obligaciones como administradora de empresas, pero se mantiene activa y feliz con rutinas de remo polinésico, natación, que lo complementa con sus ensayos de marinera. ¿Y tú? ¿Quieres saber más sobre los campeones mundiales? Déjanos sus comentarios y síguenos para más datos marinerísticos. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.